Buenas tardes, tenemos aquí un nuevo dispositivo, tenemos aquí otro altavoz de la compañía MIFA, un altavoz con bastante potencia, según bien especificado tiene 10W, vamos a ver el contenido, en la caja veis que en principio tampoco aparece mucha información, la caja en color negro y amarillo, así que vamos a ver que es lo que trae dentro, es un altavoz con 10W de potencia, tiene una batería de 2200 mAh que le va a garantizar hasta 16 horas de reproducción, como ventajas también es que es resistente al agua y al polvo, el agua con grado de protección IP45, no lo podremos sumergir, pero sí que si sale alguna salpicadura de agua lo va a resistir, es interesante para usarlo en el exterior, y bueno, tiene micrófono integrado, nos puede ser útil para hablar por teléfono, veis el diseño, color negro, bastante chulo, tiene aquí unas patas con una, parece una ventosa, dependiendo de la superficie se quedará enganchado, aquí se está quedando enganchado bastante bien, no sé, sin cristal igual se queda enganchado mejor, bastante chulo porque no se va a mover, altavoz a ambos lados, tiene, en la parte superior tenemos los botones, encendido, bluetooth, play y pausa y volumen más menos, aquí podéis ver el micrófono, en la parte derecha, y aquí, que está oculto, que es por lo que tiene la resistencia al agua también, si estuviera al aire se mojaría, tenemos aquí los puertos, tiene una ranura para tarjetas micro usd, creo recordar que hasta 32 gigas, hay que hacer alguna comprobación, entrada de audio, o sea, en caso de no querer utilizarlo por bluetooth, y el puerto micro usd para cargarlo, una vez que lo tengamos usando el exterior, cerraremos esto bien, para que no se moje, suponemos que tiene algo de carga, bueno, vamos a ver que más trae aquí, tenemos aquí el manual de instrucciones, y aquí oculto en la parte derecha, como he subido en las ventosas, tenemos aquí el cable, los dos, un cable y un, una cuerdecita para colgarlo y poder transportarlo cómodamente, se está quedando enganchado, o sea, sí que se queda enganchado, bastante útil en alguna superficie, a lo mejor inclinada, poder colocarlo, para engancharlo, vemos aquí, para pasar la cinta, lo pasaremos por aquí, y podemos engancharlo, bueno, esto de momento no lo voy a utilizar, vemos aquí el cable, vienen los dos cables, parece que solo venía uno, pero ven los dos, de color amarillo, el color de la compañía, vemos el usb micro usb, y el cable de audio, para conectar algún, algún EP3, o algún equipo que no tenga bluetooth, si lo encendemos, vamos a probar, de todas formas, manual, veis que viene también en español, es interesante, la verdad es que, viene todo bien especificado, los productos que está sacando la compañía MIFA, la verdad es que son con bastante calidad, encendemos, sonido que ya se enciende, vemos un pequeño LED, aquí en la parte izquierda, no sé si lo apreciáis, si estuviera apagada la luz, se apreciaría mejor, y bueno, vamos a probar a reproducir algún contenido multimedia, vamos a aparejarlo por bluetooth, bueno, ya aparece aquí, me ha costado un poquito, Mi-Fa A10, seleccionamos, nos aparece el sonido de, sincronizado, bueno, y una vez que tenemos sincronizado, si lo tenemos vinculado por bluetooth, vamos a reproducir algo de música, vamos a ver la potencia, la calidad de sonido, si mantenemos pulsado, cambiamos de canción, si hacemos toques cortos, bajamos o subimos el volumen, si mantenemos pulsado, lo que hacemos es el cambio de canción, sonido estéreo en ambos lados, podemos cambiar cómodamente de canción pulsando, y bueno, la calidad es bastante buena, soy bastante bien, volumen, creamos volumen, es fácil utilizarlo, cambiamos de canción correctamente, volumen máximo, y bueno, el tamaño ya os digo, es bastante correcto, lo podemos llevar a cualquier lado, y bueno, la protección contra el polvo y contra el agua lo hacen aún más interesante, es un dispositivo a tener en cuenta, de la compañía Mi-Fa, 16 horas de uso continuo, hasta 16 horas, 3 horas de carga, en caso de que necesitemos recargarlo, dependiendo de la fuente, es 5 voltios 1 amperio, miliamperios, a la hora de descargarlo, tardaría sobre 3 horas en una carga completa. Bueno, pues bueno, es un altavoz más que hay que tener en cuenta, sobre todo la garantía de la compañía Mi-Fa, otro altavoz que habíamos probado, también funciona correctamente, así que le damos el visto bueno. Bueno, esperamos que os haya gustado el vídeo, un saludo a todos, y hasta el próximo análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!